Al menos 22 personas fallecieron y medio centenar resultaron heridas este miércoles a causa de un ataque con misiles contra el aeropuerto de Aden en el sur del Yemen a la llegada del gobierno de unidad yemení recién formado con los separatistas sureños. El Ejecutivo de Yemen, internacionalmente reconocido, cuyos miembros salieron indemnes de la agresión, atribuyó esta a los rebeldes hutíes, con los que está en guerra desde finales de 2014. Sin embargo, estos se desvincularon de la agresión al solidarizarse con las víctimas y condenar lo que denominaron como facciones mercenarias. Tres estallidos, dos de ellos en la terminal principal y un tercero a la entrada del aeropuerto, justo en el momento en el que llegaba procedente de Riyadh el avión con los ministros del nuevo gobierno formado el 18 de diciembre con la participación de los secesionistas. La guerra del Yemen enfrenta a los hutíes, un movimiento chi respaldado por Irán con el gobierno reconocido internacionalmente del presidente Abdur Rabú Mansur Hadi, que está apoyado por una coalición de países árabes liderada por Arabia Saudí y con los separatistas del Consejo Transitorio Sureño apoyado por Emiratos Árabes Unidos. En noviembre de 2019, ambos firmaron un acuerdo para un alto el fuego y la formación de un gobierno conjunto, pero su cumplimiento se demoró hasta el pasado 18 de diciembre cuando el presidente, exiliado en Arabia Saudí, anunció la formación de un ejecutivo que incluye a cinco ministros de un total de 24 de los separatistas. El nuevo gabinete viajó precisamente este miércoles de Riad Adén, su capital provisional, para comenzar a ejercer sus funciones.